Se viene la primera escuela, hoy inauguramos, así que bueno, muy feliz de poder hacer la inauguración y bueno, sobre todo de la visita de todos los directivos y jugadores de talleres que vienen a participar de este evento. Bueno, ¿es un proyecto integral de talleres para acercarse al interior, para ir fortaleciendo la marca Talleres en Córdoba? Sí, sí, es un proyecto muy ambicioso, sí, que comenzó el año pasado, de abrir en diferentes puntos de la Argentina una escuela. Así que bueno, tenemos la dicha de poder tener nosotros un Río Cuarto y bueno, ir formando jugadores para el futuro, que bueno, talleres pueda contar con ellos. ¿Cómo se plantean las acciones a partir de ahora y hacia el futuro? Mirá, muy bien, muy positivas, estamos trabajando muy bien con los chicos, sobre todo en la parte de integración, sí, estamos participando con una copita de leche, en la cual ellos les cedemos el espacio para que, bueno, puedan hacer la actividad gratuitamente y en cuestión de contenido de trabajo estamos evolucionando muy bien y bueno, es muy destacable la colaboración de los papás, de los nenes, así que muy contento por ese lado. ¿Dónde van a funcionar? Bien, nosotros funcionamos en el predio de los oficiales de la policía, ahí estamos funcionando de lunes a viernes de 16 a 20 horas. ¿Desde qué da cuenta? Bien, contamos desde los 4 años hasta los 17 en fútbol masculino y fútbol femenino desde los 4 en adelante, ya que tenemos un equipo de primera división femenino que está participando en la Liga FARC. A la hora de formar a los chicos, ¿dónde crees que hay que poner el eje? Y el eje sobre todo es en los valores, ¿sí? Más allá de que uno educa mediante un deporte, nosotros transmitimos valores, más allá de lo deportivo, porque bueno, por ahí hay nenes que tienen diferentes realidades, entonces bueno, nosotros tratamos de, más allá de enseñar una disciplina, de educar y bueno, que sobre todo la humildad y el trabajo, y que sepan que todo se logra trabajando.